Cuidado con los estafadores, no te dejes robar. Nadie debe cubrarles nada por lo de Gesara Nezara y el QFS. No necesitan cuenta ni apartar lugares de nada. Esto es un cambio total y mundial, pero no necesitan hacer nada de eso. Gesara es una ley, no un pago o dinero. El QFS es un sistema anticorrupción extraterrestre. No se dejen engañar por los estafadores. No caigan ahí. Toman nombres de personas que supuestamente saben sobre eso y estafan a la gente. Deben entender que esto es un proceso de cambio planetario, no de los bancos y su dinero. Hay bancos que ya usan el sistema QFS a la par del otro, pero no ha caído el anterior aún. Falta todavía, hay muchos estafadores y falsos profetas inventándoles cosas, sobre todo, y las medbets. Tengan cuidado. No caigan en los negocios de la gente manipuladora y que solo busca sacar beneficio de esto y se aprovechan de esto y de ustedes. Porque el sistema anterior aún no cae. Si ya hubiera caído, estén seguros de que no podrían robarles nada. Pero no, aún faltan procesos por ocurrir. Se han estado moviendo cosas interesantes estos días. Me ha estado llegando información de dos fuentes diferentes en donde hablan, según estas fuentes, de un supuesto fraude con los grupos de ciertas iglesias con relación a la supuesta bendición, como ellos le llaman. He platicado con gente de estos grupos y me han dicho que les han prometido desde hace 14 años que ya sale pronto esta supuesta bendición. Y así han pasado todos estos años y no les han dado más que promesas. Yo no puedo asegurar que esto sea un fraude. Más, por lo que me he enterado, los líderes de estos grupos dicen que toda esta bendición está ligada a Gesara Nezara, a Dios, a la confianza en sus pastores y líderes. Por otro lado, con las pláticas de algunos miembros de estos grupos, me han dicho que es probablemente una pirámide, que puras promesas y nada. Que ya sale el pago la siguiente semana, claro, una semana que nunca llega, y un largo etcétera de pretextos que les han estado dando desde hace 14 años. Analizando más a fondo, yo me pregunto, ¿por qué una institución eclesiástica tiene que estar organizando cualquier cuestión que implique pedir dinero? Ya bastante ganan los pastores con el sobrecito que te pasan al final, ¿o no? Lo que también me resonó fue que cuando me dijeron que era una probable pirámide, entonces tiene más lógica. En una pirámide ganan al principio los que primero entraron y los del final ya se fregaron, ya que no hay dinero para pagarles. Incluso escuché un audio de la líder de estos grupos, en donde ella incluso afirma que varios de los sublíderes se han ido con todo el dinero que pudieron llevarse, pero que su dinero de los que aportaron estaba seguro. También me pregunto, ¿de dónde va a sacar para pagarles si estos sublíderes ya se llevaron gran parte de este dinero? Incluso se ha afirmado que ya comenzaron a pagarles a la gente de Colombia. Quien me pasó ese dato, le pregunté si ella les había mostrado las imágenes de los recibos con la firma de recibido de los que supuestamente cobraron, y obviamente me dijo que no. Que quede constado aquí que yo no estoy acusando a nadie, que yo no formo parte de ningún grupo de estos y que ni siquiera sigo aborregadamente ninguna religión. Lo que me molesta es que si aquí hay un engaño, ¿por qué demonios siguen creyendo y cayendo en las manos de los oscuros, los lobos con disfraz de ovejas? ¿Por qué creen que les he estado diciendo desde hace más de cuatro años por este canal? ¡Despierten! ¡Dejen de seguir religiones! Los dirigentes de todas las religiones son seres humanos, como todos, no son santos. Y menos si te piden dinero prometiendo devolverlo con grandes ganancias, y al ver que nunca llegan, sigan creyendo en sus palabras de que Dios te lo va a multiplicar. Dios te pide fe en toda esa abundancia que está ya a punto de llegar, y nada de nada que llega. La alianza ya sabe de estos grupos, y al final se sabrá si de plano son criminales o me callen la boca al cumplir con lo que les han prometido. Y créanme, me encantaría que me callaran la boca, ya que no le deseo mal a nadie, solo que pague quien tenga que pagar por sus actos. Pero, 14 años de promesas, como que no suena razonable, ¿o sí? Nuevamente te reitero, no estoy acusando a nadie, pero abre tu mente, investiga por tu cuenta, no te quedes con lo que te dije aquí. Pero dicen que cuando el río suena, es porque agua lleva. Cada quien tiene derecho a seguir la religión que quiera, pero ¿cuántas veces nos hemos enterado de violaciones, abusos, enriquecimiento a costa de los feligreses, abuso contra los niños, comercio con mujeres, y toda una serie de porquerías que no me agradaría seguir contando? Ya basta, estamos hasta la madre de pseudoguías espirituales que no lo son, de políticos que solo quieren obtener poder y robarnos, de líderes sindicales vendidos con la directiva de la empresa, de tanta corrupción, carajo. Me consuela saber que todo el que haya hecho mal a la humanidad, a su comunidad, a su familia, algún amigo, etc., tendrá que entregar cuentas con la alianza, y pagará por lo que ha hecho. No podemos entrar en una era dorada para la humanidad con esta mugre. Así que prepárate en conciencia y cambia. Sea un buen ser humano para ti y para los que te rodean, si es que quieres seguir viviendo para ver todos los cambios que ya están en puerta. Quiero recordarte que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si tienes alguna pregunta o quieres hacer un comentario, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción del video está la liga. Solo como requisito es indispensable que tengas configurado en tu Telegram personal, tu nombre de usuario o username. Para concluir, quiero pedirte que no te dejes engañar por nadie. Así sea tu presidente, tu sacerdote, tu pastor. Si te piden dinero para darte grandes ganancias y no te las dan en el tiempo estipulado, ya te robaron. No esperes 14 años creyendo que, entre comillas, que pronto te van a pagar. Si ya has pagado algo, pide de vuelta tu dinero, a ver con qué cuento te salen. Muchas gracias y muchas bendiciones.